Rudy, ¿tú te acuerdas? Cuando lo trajimos aquí Que tú tienes una foto, dale para allá Que tú creías Que era un caballo grande Que yo había comprado, 7 mil dólares Me contó Mira, está más grande que tú, Rudy Ese es mi niño ¿Qué pasó, Jerónimo? Jerónimo es un pinto americano Registrado Ese, el Mustang El famoso Mustang De los indios Cherokee Jerónimo La yegua Rudy, hay que hacerle algo a las patas Dale para abajo, Rudy Hace mucho que tú no salías en mi canal Tiene el MR ahí, Rudy Vamos, vamos Vamos a arreglarle las patas Dale para allá, Rudy Vamos a ponerlo ahí Con las novillas Cuando nos llevemos las novillas Para allá atrás Nos lo llevamos a él ¿Qué tú dices? Montalo Es una lástima que en este país no sepan apreciar Yo doy el salto de este animal gratis Y nadie viene a ponerle yegua Gratuito Porque a mí un aceitoso en la feria ganadera Me pidió 500 dólares por un salto Con un aceite ahí Y yo dije Yo algún día voy a tener uno Y voy a dar los saltos gratis A mí lo que me interesa es mejorar Las razas Rudy Y la burra ¿No ha tratado de conseguirla? Sí, hay que buscar una burra Para ponérsela Para sacar un mulopinto Déjalo ahí Que lamba mineral Y Bueno Y lo vieron todo Van a enseñar el panorama Hoy un día soleado Bueno, mis hijos Para que vean Que aquí tenemos de todo Un poco Sayonara Me llevé yo mismo Me llevé yo mismo